9 de la mañana y el jefe de urgencia de adultos del hospital Padre Hurtado sigue tan atento como hace unas horas, cuando comenzó su jornada. Mantenerse alerta, habilidad que dominó tras pasar las semanas más críticas de su carrera. Me llamó mucho la atención de repente estar hablando con colegas y que se quebraban, o sea, yo creo que a todos nos superó al principio, no estamos preparados para tanto. Estos días el panorama en la urgencia respiratoria no es nada comparado a lo que se vivió en mayo y junio, donde el hospital debió cambiar y acomodarse para recibir las cientos de consultas por COVID. Acá llegamos a tener 18 pacientes graves de UTI. Esta era un área que estaba preparada normalmente para hacer un básico, pacientes más bien básicos. Y aquí estuvo repleto. Y esto nunca hubo un respiro aquí como se ha podido ver esta semana en la que ya podemos ver un poco de camillas más libres y una disminución en la carga de pacientes respiratorios. A medida que la crisis del coronavirus aumentaba, la preocupación por conseguir ventiladores para mantener con vida a los enfermos era la prioridad nacional. Sin embargo, aquí la inquietud era otra. Nunca tuvimos el tema este famoso del ventilador mecánico que faltaba. Lo que no teníamos era espacio, porque finalmente acá la limitación es la cantidad de espacio y de personas que consultan. Número de pacientes que llegó a ser crítico. Más de 100 consultas diarias solo en la urgencia respiratoria para un hospital que tiene capacidad para recibir a 400 personas. Lugares como la urgencia pediátrica, salas de espera, todo fue preparado para recibir a quien necesitar atención. Cerca de 100 trabajadores que realizaron todos los esfuerzos para mantener a la gente con vida. Fernanda es enfermera del hospital y jamás imaginó enfrentar una pandemia con esta cifra de fallecidos. Yo las primeras muertes que me acuerdo ya de la pandemia fue haberle dicho a la familiar que después de muchas horas de estar peleando con él, decir, llamarlas a las 3, 4 de la mañana, decirles que ya no había vuelta atrás y tener que, yo creo que decirle a la familia que no se podían despedir, que no lo podían tocar. Creo que ha sido de las cosas más tristes que nos ha tocado vivir. Por estos días el número de contagios y muertos disminuye. El país se prepara para un desconfinamiento. Sin embargo, el miedo a vivir nuevamente episodios críticos está presente en el personal de la salud. Estábamos las 24 horas, muchas veces, muchas, muchas horas sin que el equipo pudiera salir ni siquiera a comer por la complejidad de los pacientes. Y que vuelva a pasar esto nos da mucho miedo. A veces todo lo que mostramos pareciera que se acabó, pero esta cuestión no sabemos, porque cuando se libera la ciudad y la gente no sabemos cómo se va a comportar, si es que va a respetar también la transición, esta cuestión puede aumentar de nuevo. Sacrificios de un equipo de salud que hasta ahora han tenido sus frutos, pero que pueden desplomarse si uno en conjunto y como sociedad no asumimos nuestras responsabilidades. responsabilidades.